qué pasa por los chicos y estamos de vuelta con ION hoy vamos a jugar con Karajina, las chantas de mi novia, que yo digo que es mi chantas, pero la chantas de mi novia que ya si la que más lo ha aleveado, aunque yo soy ahora el que más está jugando y bueno como ha estado más de un mes sin tocarla el chantas, pues bueno tienen lo de regreso, vamos a aprovechar eso para desviarla al taler 63 y podríamos incluso desviarla bastante va a ser un poquito eso, ya sé que a mi me gusta grabar la play tal cual, como si jugarais vosotros, así sin cortes y si tengo que dar 5.000 viajes por el mapa porque requiere que yo haga eso, lo hago diferente que sea una quest y claro, los cortes para que no se haga muy largo y muy tedioso ver la quest por eso como esto es hablar con peña, para que me den mucha experiencia, vamos a hacerlo, vamos a aprovecharlo mira, 7 millones, toma ya, no es mucho, pero lo bueno es que vamos a juntar las mierdas estas de la avi coin que nos van a servir para comprarnos el equipo de de ancient coin más barato ¿lo haré? no lo haré, no sé, porque para hacerlo me hace falta pillar mucha esquina mira, aquí tengo otro, aquí tengo otro, tengo un por todos lados, vamos a ir a Bonnie VJ ahora mismo va a ser una especie de guía turística porque cada vez que regresa te hace moverte por todos los lados y bueno, viene bien porque pilla experiencia gratuitamente tampoco, ahora vamos a ir a aquí, esto es la de donde que yo quiero ir o no es y por qué me marca ahí, ah no, que es aquí pero aquí también tengo otro, moment of crisis, south of the school south of the school, aquí tengo, no, me quiero ir a Bonnie VJ, pero yo creo que para ir a Bonnie VJ tengo que irme ahí, que también tengo más para ir, tengo una cueca de hacer porque aquí no sé si tengo cueca, vamos a ir para allá a verlo de todas maneras tengo aquí el retun, me queda tres minutos, tres minutos, pero bueno de todas maneras no creo que haya un problema y si no pues cogeré la cueca ahí allí que no sé si tampoco se le acuerda aquí, son importantes porque no me... south of the school, moment of crisis bueno, se pueden hacer, se pueden hacer, ya os digo que... me ahogo yo digo que con carina me está dejando muchas cuecas para luego aprovechar en este momento y le veanlas rápidamente porque este es de 57, mira, me da 9 millones pues está de puta madre está de puta madre, como me queda el nav pelado para subir 65 pues vamos a aprovechar todo luego cuando ya me quede poca, digamos, cuando ya me quede poco para subir, pues ya puedo tirar un poquito de Mundi Temple o tirar de Rentus Base porque como tengo aquí, estoy en Tiamat, no lo he dicho o bueno, para que no lo sepa carina está en Tiamat y lo bueno es que aquí tengo varias cuantas así que cuando quiera puedo coger y hacer doble cuenta y llevarla a lo que vete y ya está y ya me... pobrecito lo que... lo que te va a caer vale, vamos a ver tienen que dar objetos, creo sí uno dos tres vengan para acá, jubilosos nos matan mi familia, cabrón oh tía, oh tía, oh tía, oh tía, oh tía, oh tía, oh tía que soy duro, eh bueno, soy duro, que quité vida, coño que por ejemplo es que duro oye, que quité vida, cabrones de qué, de qué te he hecho jode jode ahora viene un un elio al mes come vivo iba a ser un amito pero yo soy amito me cago en la oh, tía, tengo que matar yellow, no sé qué esos son, ahí toma 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 uy, uy, uy vale, y esto me tenga que dar otro objeto pero dámelo, coño ven con mamá anda ven con papá o ven con mamá como te como como que ahora, tampoco yo diría que podría aprovechar para ir a run 2 bueno, ya se va a joder drop porque fijate cuánto hace que no tengo que aún conservo el buff de drop que había cuando cuando el aniversario de ion que estaba en la tarta o aún tengo eso cuánto hace que no juego con carayina de hecho la guardé a conciencia para poder ir a run 2 pero al final no fui como no no fui como como podría ver si hubiera ido a run 2 hubiera pillado algo chachi pero al final no fui a run 2 vale, que bueno el chante mata bien y no lo tengo con buen equipo pv tengo el del 56 y bueno la arma si la tengo si es un poquito mejor la arma tengo la que dan a los modiam por la VR la barf staff la tengo fusionada con la del 56 que por cierto tengo que hacer una prueba porque mira todo lo que tengo mira avi resurgen avi resurgen y avi resurgen detrás de ese que he estado sin jugar con carayina y en todo ah también tengo que matar esto o esto de alguna cual que tengo ah mira de atrás oh mira y ah es que no la tengo aquí puesta pues voy a quitar la daily y voy a poner esto ahora mismo si porque ya que estoy en esta zona voy a hacerla quito la daily y hago esta voy a curarme tengo aquí un macro para curarme vale la verdad que ese curandero no tengo hecho un macro déjese un poquito para que esto y debo que con macro la vida se soluciona con un macro amigo mío recuerda eso joder macho no ha quedado del pobre chico ni ni nada lo ha reventado tengo puesto me quedan pocos segundos mira que montón de scroll tengo de los hospitales que eso si cada vez que ponen los hospitales aunque 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 no juegue con mi con los personajes porque tengo mucho lo que hago es entrar cojo los scroll y la pociona porque mira tengo 523 find recovery serum aunque no juegue con ellos pero entro cojo la cosa del evento y me salgo y así tengo todo o no lo último que tengo hecho no porque no pero tengo bastante cosilla cogida y eso viene bien me ha pegado un tirón me ha pegado un tirón no me fío veremos que haya por aquí algún helio salvaje y no me fío pues ya podemos ir a entregar la quest vamos a entregarla rápidamente a fraudo y baroz voy a quitarme esto y pongo lo de correr aunque le pese el culillo vamos a entregar la mohino a otra parte vale vale dame dinero dame lo que es dame lo que es ojo la experiencia muy hayo y esto y un zinc coin toma ya oye y y y lo tengo que he hecho martón el rente recovery anda huevo que es para ir bueno como tengo que ir ahora a la ciudad pues ahora usaré el resto es ahí coño y bueno vamos a pegar vea hay un tío tía o algo buscando grupo pero hay uno de seis porque ahora yo estoy jugando una hora muy mala una hora muy mala y más en tiamar que hay poca gente tiamar está muerto si me dice beritra me callo pero tiamar tiamar está muerto sobre todo como está el tema este bueno un empate el caso ese el caso es que que no que no hay poca gente y hasta ahora menos estoy jugando un sábado por la mañana y no suena ver peña para para nada vamos para ese grupo para nada y yo me he equivocado capullo que soy eso atacarme solo que me encanta que como pasa por lado de un bicho aunque te dejo como él quiere atacarte y él quiere adarte te va a dar eso me encanta de ahí en verdad entonces es la ironía para quien no pille la ironía en este punto pero bueno luego juega un juego como tera y te atacan y lo esquiva coño es que si juega que ir con tera pero es que es que es lo normal si yo me alejo de un objetivo 25 metros y el tío me ataca me quedo mucho muerto y estoy detestando de una pared ¿por qué me da? ahora si yo es que lo hace y no puedo darle estoy aquí muy expuesto porque aunque no haya a modian no creo así que no pueda para el iron y quieren hacer rentupase no no ORB mira que dice joder joder me ha asunto al cabrón claro estoy ya para el tema de de rentup como no entra a rentup bueno no pasa nada y se planta la semilla cerca mira vamos a hacerlo que son nueve mequillos de experiencia coño semilla que semilla este va a mi que está buscando peña para matar mucho mucho de level arto se suelen venir por esta parte porque se no ven ni grupo para ir para entrar en la en la distancia y para mi que te ha hecho eso hola soy un barador con barla aquí hay un tío que se llama barla hostia verdad oh que fuerte me parece no hostia esto me da pues mira esto porque lo que es lo enchan no hay problema porque talía esa distancia y pilla mierda bueno mira ya hemos hecho esto no soy una mierda de experiencia pero no que hay ahora lo suyo sería venir aquí abajo aquí estoy cerca estoy cerca 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 como 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 caballo de pata cerca como caballo de pata sinceramente la verdad cerca como caballo de pata que no vida tontería este a un Red Tum y chuparnos un Fly para arriba cuando el tiempo de este a Red Tum volver, coger el Fly, tirar para arriba va a ser casi, casi, casi parecido a lo que yo iba a tardar ahí abajo que si quiere que podría pegar el corte pero si así a ver si vemos algo, a ver si vemos por aquí algún Helio o salvaje que haya aparecido, que era ese acto de presencia Ensa vale, Tegi Tecnología creo que esta era jodida no Taketa Tegi Vipo en Tukanobi nada evento, Belumland aquí está, a ver esto es la cara que yo quería oye, pues aquí aquí oh, que putada que tengo que ir a Cue bueno, ya yo le voy a dar por culo yo no me vuelvo para atrás luego ya lo haré yo no me vuelvo para atrás, coño será posible tenía ahí la Cue cogida por los cojonillos ay, Dios mío espérate 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 porque aquí era de Tiamastron Hall y antes voy a cogerla de aquí porque seguramente me va a mandar matar bicho por aquí cerca caro caro se me lo haré el chango y es que vendí vale, está ya lo haré 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 tiene muchísima Cue y esta a ver si verá bueno, no esta coqueta es una mierda esta ya la mire yo esta es para pillar mi trimeral no me hace la pena más que nada porque son élites más que nada porque son élites así no me hace la pena aquí abajo en Tiamastron Hall lo que hay es la de la abadía que nos dice que vayamos a hablar y nos diga eh, sí yo soy el guardián de Tiamastron Hall gusto mucho no, hay ni como es hay mi tomillo hay mi tomillo creo que era mucho gusto conocerte o no hay tomillo no hay tomillo que no hay tomillo para cocinar pero bueno y este te da pinta de no digo, va a ser un botijo los botijos son en Sagander o Gun Slinger Gun Slinger Kasinglinger quitas Tiamastron Hall una instancia muy chula de asar y que se le vea rápidamente cierre el listillo pero no me hace falta un grupo para hacerlo esto pues lo voy a cojar ya te cogía que dice Figa Noble Guardian de Tiamastron Hall claro si entro dentro si entro dentro pero no voy a montar dentro deberían de poner eh deberían de ser como lo han hecho en Tera yo digo yo lo digo así y poner que todas 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 las instancias tuvieran un modo solo eso me haría un huevo tuvieran un modo solo que tú pudieras infiltrar en modo solo que el rap fuera un poquito más bajo y que sirviera para ser aún más quest de hecho lo tiene Tera tiene que tenga un modo solo y un modo un grupo ni tinto es que tenga un peje tan chetado yo que yo solo pueda serme el modo grupo es como entrar en Tiamastron Hall tú solo y reventarte en la distancia sin que te malice con echarte desde la distancia por no tener en el grupo nada eso entera no vale así tú puedes entrar perfectamente sin grupo a una distancia para 5 jugadores reventártelo si tienes guapo y eres capaz como yo tengo una clase que si tienes guapo y haga papo yo suelo hacerlo y doparme y pillar objetos y para tiempo es una cosa que mola dan la opción esa y luego aparte tener la opción en todas las instancias de entrar solo un modo solo es si el camino es distinto los bichos son más flojos y el drone no es como si fuera es como hacer bemulite en fácil y en difícil por lo mismo bueno aquí vamos a poner esto porque pasamos al modo incógenito que pues pasamos al modo guerra vamos aquí a reventar lo que hay tengo puesto esto si vale esto no me lo he puesto vale aquí están los tají estos los tají que digo yo que patas debajo del agua respiramos muy bien ¿no? yo lo digo por mi no lo digo por ella lunatic no pide nada en el hijo puta en el en el en el en el me la tenía pensado dejar para de 64 pero lo digo que tontería porque es que cuando se puede perfectamente lo puedo hacer perfectamente y ya lo que me quede como he dicho antes me meto en bemulite temple y sea así coño que estaba dando la zeta vale oh mira me ha dado un fragmento de entrada para para entrar en danuar en un sitio toma 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 patilla de goma toma toma ay pobrecico con lo joven que era y lo he bien educado y ha muerto ya veis que el pv pues bueno no mato no mato con una velocidad exageradamente elevada mato bien no se mi mago mata más rápido cuando yo vine aquí con el mago mata mucho más rápido normal es un nuker pero bueno tenemos otra opción a ver si lo voy a reventar todo gracias gracias por haberme dado vale pero bueno el chanter mola pero es para que tenga un muy buen equipo tiene como un buen equipo y vamos y bien manejado es una máquina de guerra muy buena sobre todo en pvp me he puesto la mierda esa esto y ahora reventa bueno ya tengo 4 de 4 ahora me hace falta 3-6 objetos más los sijian ornament y los nukasin aquí están los sanction yotun protector me pongo esto me pongo esto y vamos a darle caña este no lo tengo puesto este si lo tengo puesto y a morirse los powerlock bones lo tendría que cogerlo a no ser que tenga una llave porque va a estar ocupando espacio en el inventario y verdad y tontería la verdad toma ahí sos feo buen día que hace yo aquí encerrado grabando encima romería es mi pueblo yo estoy loco no me da porque estoy esperando mi novia yo subo con ella no voy a soy solico los solicos no están a mi amigo pero lo que hay que hacer es por amor dios mío que no tengo para nada pues me meto para nada ya está ahora 4 4 ahora me faltan la mierda de la otra cosilla que no sé donde están pero mira hay uno pero vamos a hacer trampa bueno no son trampa lunatic acruci y así lo vamos a encontrar fácilmente toma toma patilla de goma gracias me quedan más aquí me sé que hay uno arriba fiero más del radar cuando le de allocate fiero más del radar que del mapa el mapa falla no sé por qué pero el mapa falla el radar no falla el radar se va actualizando el mapa no se va actualizando llamémosle bug llamémosle esputada pero el mapa no se actualiza y a veces te indica que hay un bicho ahí y no hay lo mejor es mirar el minimapa el minimapa se va actualizando ya se ha actualizado me ha dicho que abajo hay uno que te pone un punto más de una de aquí es que ahí hay un sitio donde debería de haber uno pero no está porque está muerto no hay más rollo bueno bueno cuecha y me queda otra si yo tengo un trisur ahhh me 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 amigo el si y tú un trisur y eso era donde podía estaba y que cuero eso otra como se llama la cuero offering peace offering peace offering peace aquí está offering peace dice take ahhh ahhh ahí mira la ha localizado pero no hay nada es que hay varios se ve que el que se haya dicho epa aquí no está bueno ahora si vemos otro después un poquito de zoom aquí demasiado zoom corre 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 me va a atacar me va a dar seguro anda que te he dicho yo vamos que te a más de 30 metros y te de ir tu mierda ya está que ya me toca la polla y sigue viniendo ya está que no puedo hacer que no puedo hacer que no puedo hacer anda y también la granilla es que digo yo que vamos a venir todos y da igual si es gratis alguien más que se apunte y yo para que aproveche ahora que es gratis vamos a ver y tú y tú y tú es que no sé si lo que tengo que hacer es matar es matar a los yotún hasta que me den eso no si que obtenga un cristal de yotún de los yotún y aquí no hay ninguno lo cual quiere decir que aquí no sale se ve que un item se ve que un objeto de mapa que se va moviendo se va actualizando el mapa me está marcando el minimapa me está marcando ahí arriba el radar me marca también ahí arriba pero no hay ninguno o ya se lo han cogido ve a ver toma que tampoco he perdido nada voy a moquete aquí y yo estoy haciendo el parqueo aquí no está ponemos ahí a los otros sitios marcados y si hay suerte pues estará ahí si no pues ya nos jodemos y nos va a tocar seguir dando vuertas la verdad quiero hacer una pregunta si a este punto llegáis a este punto viendo el vídeo se ocultaría que cuando haga el play le pegue el corte así hace el play yo grababa una hora y a ese play pegar el corte y grabar y solamente mostrar lo más importante como si fuera una guía o simplemente os gustaría pues así como lo hago porque de vez en cuando hablo muestro cosillas y yo que sé pero el youtube te suel aquí no va a estar aquí no va a estar porque hasta cuando me lo he hecho yo otra vez y aquí no va a estar youtube y esto va a ser dar vuertas como un tonto tenen por culo vamos a entregar la cual porque yo digo esto es dar vuertas en vano porque si se han jodido el cofre hasta que no aparezca el cofre no puedo hacer nada y es tontería sinceramente es tontería eso lo mejor es entrar luego porque vamos a dejar ya el play por aquí entrar luego y buscarlo y a ver si le meto a ver si le meto una mano dura aquí al chante y lo subo a 75 que se puede subir perfectamente en dos días se sube todavía jugando poco jugando mucho otros suben un día vamos dice brinda recruse el mundo claro ya estoy a 50 no no me ha dado no me ha dado pero no la tengo en el objetivo y me sigue atacando tumba de recluso pero si hay un árbol o podría que yo siempre creo que eso era un árbol de navidad y hay una puta tumba y yo decía que puede hacer un árbol de navidad debajo del agua no me digan que no parece un árbol de navidad coño hecho de conchita y con un árbol de navidad al fin al cabo en fin vamos de ganar pues vamos a caballar porque el tío se se doy las manos esto no puede ser y dame 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 este mismo y mira otra cual ah vale esta es de destrucción vale sumo un zagnu esto lo colaré en fin pues bueno aquí hemos acabado el let's play con carajina y la chanter recordad si llegáis de punto y queréis que haga el let's play con cortes y yo grabo un buen trozo y simplemente os marco los puntos más importantes cositas así porque ya veis lo que he subido de experiencia y juego a media hora ya como veáis o simplemente pues mira si quieres hacerlo pues hago un directo de una hora y media y bueno no le veo más lo que sea como siempre ya hay que favorito gracias por haber estado ahí soy Killer hasta la próxima adiós come and get it chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!